Víctor Edu. Este será un torneo especial para el fútbol mexicano, pues varios de sus jugadores que militaban en el extranjero regresan para incorporarse de nuevo a nuestro fútbol. Ayer se confirmó un regreso más, el del defensa lateral Gerardo Arteaga, que deja el fútbol de Bélgica para integrarse a los Rayados de Monterrey. El retorno de Arteaga se da por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Gerardo inició su carrera con el Santos Laguna y en 2020 se fue a jugar a Genk de la Jupiter League, la primera división belga. Fue titular en las tres temporadas y media que disputó con ese club. Arteaga participó en 131 partidos, anotó 5 goles y puso 11 asistencias, disputó los torneos de Liga, Copa y Europa League y se proclamó campeón de la Copa de Bélgica. A ese retorno se suma el de Andrés Guardado, que será presentado ante la afición esta noche en un evento que está programado en el Estadio León a las 19.30 horas y se espera una gran asistencia, pues el ingreso será gratuito al estadio. A sus 37 años, Guardado viene a dar el resto luego de su gran carrera europea. Aunque todavía no se confirma, pero también va por buen camino, es ampliamente posible que se dé el retorno de Javier El Chicherito Hernández luego de que ambas partes, Jugador y el Club Guadalajara, han empezado las negociaciones para el regreso del delantero al club de sus amores. El retorno de Chicherito debe confirmarse en los próximos días, pero mientras, el área de mercadotecnia de Chivas ya está lista para la llegada de Javier, como explica su directora, Olimpia Cabral. Nosotros ya estamos listos a esperar el banderazo del área deportiva y de presidencia en el club, pero nosotros estamos ya anticipándonos a generar todo un plan comercial que implica el tamaño de la figura que es el Chicherito. También está pendiente, pero aún en negociación, el retorno de Jorge Sánchez por la vía de Cruz Azul. El defensa, cuya carta es propiedad del Ajax, está a la espera de que exista la claridad de parte de FIFA de que puede darse el traspaso, pues este sería su tercer equipo en la temporada, aunque no jugó un minuto con el Ajax. La llegada de Sánchez no es oficial, pero sigue en trámite. Así, el regreso de los mexicanos a la Liga MX que los vio nacer. Informa Víctor Edu. Nos habló de la actualidad, pero recuerdo cómo Rafa Márquez también sorpresivamente emigró y dejó el fútbol europeo para incrustarse con el León. Aunque después regresó a Europa todavía. Regresó allá a Italia con el Verona, pero antes tuvo una escala muy mala con el New York, el Red Bulls de la MLS, que le fue mal, 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 mal. Y casi ya se andaba retirando y el León le dijo, ven, ven, igual aquí te fortalecemos. Y hasta jugó el que era su cuarto mundial. Y después todavía le alcanzó para el...